Hola, feliz día para todos y todas y hoy 12 de septiembre tenemos un mensaje demasiado especial, también nos lo regala el amado Arcángel Uriel y te dice aprende a valorarte y a valorar todo lo que ya has logrado, haz de cuenta que has logrado tantas, tantas, tantas cosas que es como si fueras una flor que fue capaz de resurgir entre las rocas, es el tiempo para conectar ese amor propio, esa autovalidación, esa autovaloración para que de esa manera entonces puedas continuar avanzando para que te liberes de la rigidez, de la autoexigencia desbordada en ocasiones, porque cuando tú te abres y te reconoces desde esa luz el sol alumbra y brilla para ti y en ese momento la prosperidad y la abundancia también se expresan en un nivel más coherente, feliz día de la autovaloración, chao 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 de la autovaloración, chao